muy buenas a todos y bienvenidos a un mapa que estamos en el parkour de majin bu que bueno es como un parkour dentro de pero no es directamente esto sino que vamos a ir pasando por unas pequeñas fases de parkour que como bien estáis viendo aquí adelante en este caso fácil medio difícil y tal y luego por final pasaremos por el señor majin bu por lo tanto no sé si llamar este mapa el parkour dentro de majin bu o el parkour de majin bu creo que se llamará como el parkour de majin bu pero bueno si vamos a leer estas notas que me ha dejado y estas estés invertidas y escucho una música que parece la música está de ben del disco bueno del juego de rayado de celda pero bueno vamos a leer las cosillas vamos a abrir esto para que me quite lo de arriba me den el logro nota 1 vamos a empezar por primera hola ves eres muy buen youtuber si aceptas este mapa de chocolate y dame chocolate chocolate bueno quise hacerte un parkour épico lamentablemente no soy bueno haciendo parkour lo siento si demasiado corto el vídeo sin nada más que decir eight nice three me he enamorado dos horas me he enamorado me enamorado sabes me he enamorado dos horas en hacerlo espero que te dure harto y si hay muchas te invertidas lo siento solo habrá unos millones eso está muy bien que tengas invertidas está perfecto usa game mode 1 para activar tus poderes buena suerte y te despido como este chico me conoce vamos a leer la última nota dame unos saludos por favor a mí un saludo para ti neis tres y a mis amigos crafting de luís gamer y con gona ex exact gamers que son un nombre muy extraños ya no soy el tipo de persona que pone su canal en los mapas soy de hacer spam eso está muy bien aunque bueno a mí tampoco me cuesta que si ponéis si haces un mapa y a poner nuestro canal de youtube a mí no cuesta nada decirlo porque que menos que dar que daros un poco de crédito no por lo que habéis hecho eso fácil no sabes lo que te espera ver que hay dame una camioneta de estas una camioneta sabes una vagoneta que me lanzo porque la verdad es que si tenéis un mapa o sea si tenéis un canal que os dedicáis a hacer medio de hecho se me ha olvidado cambiar un poco la realización de vídeo por lo tanto pues estáis viendo ya os estáis spoileando un salto de cuatro pies perfecto esto no esto tenemos que hacerlo con un poco de freerun y bueno chicos como hoy os digo a mí me gusta que si os dedicáis a hacer mapas de parkour y tenéis un canal que menos que yo pues vuestro ahí estamos sí difícil que menos que yo leer vuestro canal no para que más gente pueda ir a vuestro canal apoyaros y que sigues haciendo estos mapas de parkour porque realmente están chulos y sinceramente no es un mapa de los más de los más cortos que he jugado porque además esto me gusta porque aparte de simplemente tener el pixel art que veo que tiene una puertecita por la cual vamos a hacer un parkour en todo ese hombre también tiene un parkour mortal épico rápido freeruner ok con un poco de freeruner también me gusta que pues tenga esta esta especie de sección de freeruner por arriba que me ponía no antes de llegar al parkour para que no se quede tan corto como otros pixel art que se me han quedado un poco ahí que no sería muy bien como o sea que se te quedan tres minutos cuatro y dices me sabe mal que se queden tan cortos por eso hay veces que subo tres vídeos incluso cuatro cuando son demasiado cortos porque no sé creo que me ha costado menos hacerlo con otro tipo de mapas y por lo tanto como cuesta poco de renderizar pues me gusta subirlos al momento para que lo veáis pero bueno esto no quita que los mapas no estén trabajados porque hay algunos pixel art que me habéis mandado que oh my god de hecho vamos no cayó en el agua de hecho de los últimos dentro de my new pixel parkour de hecho de los últimos mapas que me han enviado algunos han estado realmente épicos y más que nada los pixel art gigantes que yo no sé quién como coño haréis eso porque de hecho ya hacer un pixel art de estos ya tiene que costar lo suyo pero ya hacer un pixel art gigante en el cual el personaje tiene unos tamaños que son vamos desproporcionados totalmente que de hecho a ver si puedo enganchar al señor town y grabar el mapa este que tengo dentro de él porque el jet de killers es impresionante de hecho es que os lo prometo que no he visto parkour tan grande en mucho tiempo es o sea hacemos parkours dentro de su cerebro desde sus ojos es increíble increíble pero bueno a ver si engancho a town y lo vemos porque ese mapa lo quiero grabar con ella que es parkour dentro de jet de killer pues que menos que estar con él una divertida y bueno este mapa seguramente lo estaréis viendo el día sábado y seguramente me habría gustado grabar un mod de Godzilla pero funciona mal cuando saco Godzilla explota todo el minecraft y no me deja grabarlo ni hacer nada así que bueno vamos a leer el final que aún así se me ha quedado medio cortito pero bueno no tanto como otros espero que te haya gustado mucho mándame saludos de me llamo mario un solo para ti mario nice thread te quiero ver si ojalá si haces este mapa así hombre yo intento hacer todos los mapas posibles y bueno que menos que enseñar así hola hasta la coletilla esta que llevaba que lo convertía en chocolate hostia que bueno me acabo de acordar cuando hacía chocolate a la gente se lo comía al magic bug la verdad es que este este me dio bastante por culo porque siempre que lo mataban y lo destrozaban y quedaba como un poquito de como si fuera un chicle y acababa regenerándose y era horrible de matarlo pero bueno sin más espero que os haya gustado este mapa si es que nos vemos un abrazo muy grande y hasta la siguiente va allí un poco una ti invertida en la cabeza ya que puede ser le he puesto a ti invertida a modo de de coletilla esta con la que convertía no bueno un abrazo vale vale vale